Arturo Soto Alemán, diputado local del PAN por Tamaulipas, dice que está dispuesto a colaborar con las autoridades federales para detener a los delincuentes que meten pipas con combustible de contrabando a México. Dice que no ha sido notificado por la Fiscalía General de la República por la presunta extorsión a operadores de pipas con el hidrocarburo. De acuerdo con las indagatorias de la Fiscalía General de la República, el ex subsecretario de Ingresos en la gestión de Francisco Javier García Cabeza de Vaca encabezó en 2018 un punto de control en la Y, en donde convergen las carreteras Reynosa-San Fernando y Matamoros-San Fernando, para colaborar con cuotas a las pipas que transportan gasolina y diésel de contrabando, es decir, había la protección y cobijo del propio gobierno de Cabeza de Vaca en el Huachico. No sería el primer gobernador que se mete en este asunto y, por supuesto, tampoco el último.